... ... ... Si ... ... ... Y ya está listo. ¿Qué sería la uña esa? Bueno, hay muchos pasos a tener en cuenta. El primero es hacer un estudio del mercado, de lo que se exige el cliente, el propio cliente, y en función de eso se crea el primer diseño, que una vez que está aprobado por dirección y por todas las personas que entran dentro de la fase de diseño, pues pasa a mi departamento. Y en mi departamento lo que se hace ya es el diseño industrial. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Conocer un poco dónde se fabrican, cómo son por fuera las fábricas, y luego el venir primero a experimentar los juguetes aquí a la ludoteca, y luego conocer cómo eran los juguetes antiguamente en el Museo del Juguete, también para completar un poco la visión total de lo que ha sido siempre el juguete y lo que es ahora. Y luego tratarles de ayudar a elegir mejor los juguetes que tienen que pedir luego al Papa Noel o a los Reyes Magos. Y ahí tienen las maquinitas para ver. Había una familia, los payá, que se dedicaban a hacer todos los cacharros para el hogar con hojalata. Eran los hojalateros de Ibi. Entonces, lo mismo que hacían en grande, empezaron a hacerlo en pequeñito. Empezaron a hacer juguetes. Vieron que gustaban mucho esas piezas en pequeñito y empezaron a dejar de lado su tradicional trabajo de hojalateros y empezaron a fabricar juguetes. Crearon la primera empresa juguetera de aquí de Ibi. Y de los mismos trabajadores de esta primera empresa se fueron saliendo y montando sus propias empresas. El único problema que tenemos para competir con determinado tipo de productos, que no con todos los que vienen de Asia, es la competencia desleal que supone que en aduanas no se controle ese tipo de cosas. La seguridad que se nos exige a nosotros dentro de nuestras fronteras no se exige a los que vienen de fuera. La seguridad que no se contempla es la evidencia desplazada de los que vienen deus en esta variable. Para cuando el niño se acercarán la pared... Para cuando el niño se acercaria una pared... ¡Gracias!